¿Qué es la biografía de Cortés? Yo escribí este libro como seguimiento a la biografía que había escrito ya en Taurus, que se publicó en 2005. En esta biografía de Cortés yo había topado con un hoyo negro, el hoyo negro en la vida de Cortés que son los tres últimos años, cuatro últimos años, pero básicamente de mayo de 1543 y abril o mayo de 1546. Durante esos tres años nada se decía de Cortés y las crónicas que manejamos, como la crónica de Gomara, la historia verdadera, no decían absolutamente nada sobre esos tres años. Entonces decidí de investigar y encontré algo muy interesante. Encontré un Cortés muy metido en dos cosas. Uno, en la historia de su propia vida, lo que significa que sí, Cortés decidió al final de su vida escribir sus memorias. Y dos, un Cortés metido en una especie de reflexión social sobre la legitimidad de la acción pública. El libro, el presente libro, Crónica de la Eternidad, funciona como un poco como una encuesta policiaca. No es una novela, es un libro de historiador, ¿no? Pero está escrito a la manera, es un libro escrito para el público y no para un club cerrado de académicos, ¿no? Hay que decirlo, es un libro público y accesible. Lo que significa que salí de las dudas que tenemos en torno a Díaz del Castillo y a su crónica. Y poco a poco hay muchos elementos que se acumulan para explicar que no se ha podido, no ha podido escribir Díaz del Castillo esa crónica. Porque hay muchas inconsistencias, muchas imposibilidades, hasta citar libros no publicados, ¿no? ¿Cuál es el milagro? Entonces tenemos el milagro de la memoria. Este hombre de 84 años que se pone a escribir en 1568, lo que significa más de 45 años después de la conquista, con una frescura y una vivacidad de la memoria que es imposible. Y él, Bernal, era en la incapacidad de modificar el texto porque no sabía escribir. No tenemos ningún dato que nos permita decir que sabía escribir. Yo creo que sabe firmar, pero hay que ver, el libro al final da unos elementos de las firmas, de las firmas aquí, y se ven que esas firmas cambian mucho. Y que finalmente las firmas que son de Díaz del Castillo son firmas donde cada letra viene separada, lo que es un indicio de una persona que no maneja mucho la pluma, ¿no? Pero es su hijo que decidió de dar la paternidad del manuscrito, que venía anónimo, hay que entender bien que venía anónimo, y su hijo, el hijo de Bernal, que se llama Francisco, decidió de dar la autoridad del manuscrito a su padre. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde se planteaba el problema de la herencia de las encomiendas. Hay que recordarse que las encomiendas fueron dadas por Cortés a los conquistadores. En el caso de Díaz del Castillo, era un hacendado muy poderoso, tenía una muy buena encomienda en Santiago de Guatemala. Entonces el hijo quiso recuperar la herencia. Entonces tuvo la idea que como cayó del cielo un manuscrito magnífico, sin autor, tuvo la idea de agregar una página, y es el inicio que conocemos yo, Bernal Díaz del Castillo, hijo de Medina del Campo, etc., hijo de Francisco Díaz del Castillo. Eso fue un intento del hijo para presentar a su papá como un héroe de la conquista. Y en su idea era mucho más fácil recuperar la herencia como hijo de un héroe de la conquista, como hijo de la nada. Bueno, entonces eso funcionó, eso funcionó. Y finalmente el hijo de Díaz del Castillo recuperó la herencia y la encomienda de su papá gracias a la mistificación que hizo al intentar poner el nombre de Bernal Díaz como autor de la historia verdadera. ¿Cómo introducir el nombre del autor cuando una narración está hecha a la primera persona? Es imposible. Si no, y decir, yo Bernal Díaz del Castillo acabo de escribir esa historia a tal fecha, en tal lugar. Solo hizo, pero no es suficiente. Entonces inventó, bueno, alguien que aconsejó al hijo, inventó de introducir el nombre de Bernal Díaz del Castillo bajo forma de diálogos. Los hechos son verdaderos, pero el narrador sí es ficticio. Pero eso es lo que da la libertad a Cortés de contar, de contar, de hacer esas descripciones de los ámbitos, de las descripciones finalmente que tenemos de Tenochtitlán, de México, esas descripciones de las guerras, de las batallas, etc. Y esas impresiones sobre la... Y también esta fascinación hacia México, eso es de Cortés. Eso es interesante saber que finalmente el conquistador del país se enamoró del país conquistado. Recuperamos un Cortés mucho más inteligente, mucho más culto, mucho más vivo, ¿no? Como humano y gran escritor. Pero quizá tenemos esa limitación que al considerar todas esas fuentes como de mismo origen, nos faltaría una especie de contrapunto con otros documentos. Entonces va a ser la tarea de otros historiadores. Por el momento me quedo con este libro que explica que todos los caminos nos llevan a Cortés como escritor de la historia verdadera.